Música Mi año la verdad que fue un poco sube y baja porque estuve alicinada dos meses y entonces volver a competir fue un poco difícil me fui a Turquía unas semanas en dobles me fue muy bien, en singles más o menos después hice unos cuantos viajes que me fue bastante bien jugar acá en Paraguay es lo mejor porque tenés la familia, tenés el apoyo tenés a todos tus entrenadores y se siente súper bien eso es algo que es chiquitita, ya fue difícil porque tuve que mudarme de colegio entonces tuve que dejar un poco aparte ese tema pero siempre que puedo y tengo tiempo salgo Junior juegue bastante acá en Paraguay en profesional no este es mi primer año que juego y ni un torneo juega acá como siempre jugar acá en Paraguay es mucho mejor que jugar afuera porque tenés el apoyo de tu familia de tus amigos y te pueden ver y la verdad que hayan hecho tres, cuatro torneos acá en Paraguay es algo muy bueno para el país ¡Gracias! Gracias por ver el video.